Cardano retrasa el hard for Basel para corregir errores existentes. El equipo desarrollador de Cardano ha retrasado el hard for Basel debido a que tiene 7 errores por solucionar y quiere permitir más tiempo para los test correspondientes. A través de un comunicado oficial, IPUDOPU Global anunció que Basel, la actualización de Cardano que llevaría la red a la nueva era ha sido pospuesta. Hasta la fecha hemos logrado superar la mayoría, aproximadamente el 95% de nuestros scripts de prueba de Plurus versión 2. Sin embargo, todavía tenemos algunos elementos pendientes que debemos ejecutar para confirmar que todo funciona como se esperaba. Hemos determinado que necesitaremos unos días más para esto. El hard for Basel, nombrado así en honor al embajador del proyecto Basel Devop y el cual se espera que se realizará durante este mes, ha sufrido el retraso debido a la existencia de 7 errores aún pendientes para completar el trabajo. Después de algunas consideraciones, acordamos no enviar la propuesta de actualización del hard for a la testnet de hoy, para permitir más tiempo para las pruebas, el trabajo más complejo hasta la fecha. IOC también explica que el programa de desarrollo e integración alrededor de Basel más complejo hasta la fecha. Es un proceso desafiante que requiere no solo un trabajo significativo de los equipos centrales, sino también una estrecha coordinación en todo el ecosistema. En este sentido, IMPUDOPU Global señala que la decisión final del hard for Basel se tomará en función de tres criterios clave. No hay problemas críticos pendientes en el nodo, incluido el ledger, CLDI, consenso, etc. o en función de la auditoría interna. La evaluación comparativa y el análisis de costos de desempeño son aceptables. La comunidad, incluidos los exchanges y los proyectos DIAB, han sido debidamente informada y ha tenido tiempo suficiente para prepararse para el evento combinador de hard for. En este sentido, IOC y la fundación Cardano acordaron una nueva fecha objetivo para el Ford de la testnet a finales de junio. Posteriormente, se permitirán cuatro semanas para que los exchanges y los CISPO lleven a cabo cualquier trabajo de integración y testnet requeridos. Esto es razonable y no debe apresurarse. Por lo tanto, la suposición de trabajo ahora debería ser un hard for de la main de Cardano que ocurra durante la última semana de julio. Basel es el hard for más importante para Cardano desde el lanzamiento de Alonso en septiembre pasado y es parte de la transición de la era Wogan a la era Basho, denominada una era de optimización mejorando la escalabilidad y la interoperabilidad de la red. En ese sentido, Basho tratará de mejorar el rendimiento subyacente de Cardano para admitir mejorar las aplicaciones DeFi. El crecimiento de Cardano como medio de pago A pesar del entorno difícil del mercado actual de las criptomonedas, el Cardano se estima que pueda recuperarse en poco tiempo. En los últimos días, el precio de Cardano ha caído casi un 20%. A pesar de este desempeño negativo, hay buenas noticias para el proyecto y su moneda nativa ADA. Vienen nuevas asociaciones comerciales que permiten ahora pagar con Cardano en compañías de primer nivel. En este artículo, descubrirá qué asociación está detrás y por qué ADA ahora también se puede utilizar como medio de pago para Nike, Amazon, Airbnb, entre otras. Por supuesto, una pequeña conclusión acerca de la recuperación y tendencia del Cardano. Asociación de Cardano con el procesador de pagos Vidali. La empresa de blockchain Murgo anunció una asociación con Vidali en su comunicado de prensa a principios de mayo de 2022. Vidali, por su parte, es una empresa canadiense cuyas soluciones se pueden encontrar en el área de servicios de pago, procesamiento de pago, para prestar diferentes servicios. ADA ahora se puede usar en más de 1.200 tiendas afiliadas. Para Cardano, esto representa un paso importante hacia la aceptación general. Gracias a la asociación, ADA ahora se puede utilizar como medio de pago con más de 1.200 socios. Las empresas que ahora puede usar ADA incluyen Airbnb, Amazon, Nike y Starbucks. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el pago con Cardano no se hace directamente en las tiendas en línea acabadas de mencionar. Más bien, ADA es un medio de pago que puede ser utilizado por el propio Vidali para el servicio. En concreto, los usuarios pueden pagar las denominadas tarjetas regalo Vidali o vales con ADA. Estos vales, a su vez, se pueden canjear en las plataformas mencionadas anteriormente. La tienda Cardano DIA está creciendo. A pesar del retroceso de la actividad, Cardano puede continuar ampliando su oferta en su propia tienda de app. La plataforma se lanzó en 2021 después de que Cardano implementara contratos inteligentes en la red por primera vez con la bifurcación dura. Para contrarrestar la sobrecarga de la red, en febrero se aumentó el tamaño del bloque para poder procesar más transacciones al mismo tiempo. La medida ya está dando sus frutos. Como muestra los datos de la red, se implementaron 271 nuevos contratos inteligentes en un mes. En promedio, DIA agrega casi 70 contratos inteligentes por semana. Sin embargo, es poco probable que estos desarrollos afecten el entorno de mercado generalmente pesimista. Según los expertos, el interés de los inversores minoristas en Cardano ha aumentado, pero ADA todavía tiene mucho por lograr aún. Bueno, inversionista, no olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Mi nombre es Carlos Eduardo y nos vemos el día de mañana. Horde de Mosama.